Anteriormente en Wolfenstein de New Colossus ¡Eh! ¡Espontáneo! Estaba todo el día chupando colmo y viendo camaleones de dibujitos ¿Ustedes creen que va a ver así las alcantarillas? ¡Me voy a apuntar yo! ¡Para hacer terror, Billy! ¡La serie, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Que me ha explotado! Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a Wolfenstein 2 de New Colossus Estoy deseando continuar La verdad es que todavía no he leído vuestros comentarios de Wolfenstein del anterior Pero ya sabéis que hemos visto a Hitler Y que he perdido la oportunidad de apuñalarle fuerte Aunque espero que el juego me dé otra Si no me lo tendría que pasar otra vez Solo para ver esa apuñala Es que necesito verlo Y nada, vamos a continuar La verdad es que estamos intentando atrapar los planos del sistema de Odín De la nave de Engel Para reventarla ya Que ya es puta hora Y además porque si empezamos una revolución Engel viene con la nave y nos destroza Según los entendió de aquí De nuestro grupo de rebelión Y nada Espero que os haya gustado esta serie La verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo el juego Lo que no sé si vosotros 100% también Pero bueno Yo ya sabéis que la serie que empiezo La serie que acabo Y esta la voy a acabar Ya mismo Yo creo que ya queda poco juego La verdad es que creo que el final será la rebelión Pero nada Nos vemos ahora matando gente ¿No? Yo vamos a seguir Vamos a seguir Estamos justamente por donde lo dejamos ¿Vale? Que por cierto No he cogido gasolina Mida tenemos Ya voy a coger Porque total Esto lo tenemos a tope Uy, uy, uy ¿Y esto qué es? ¿Metralleta? Ya vuelve el calor Ah, esto es escopeta ¿No? Vale, vale Yo 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 Con 300 balas Vale Tenemos Tenemos balas Es que esta escopeta Es buenísima No, esto es otra Yo, yo, yo Vamos a calmarnos Ahora tienes calor Antes tenía frío Con las COVID-17 Hijo puta Ya voy Voy corriendo Aunque por aquí Ah, no Solo es para subir Aquí no hay nada Eh Ah, hay que subir Seguirse el frío Vale Está ahí como un contador De frío Vale, yo que sé Pero no me ha quemado Podría ver que era eso Porque en ningún momento Vamos a rellenarnos otra vez Fresquito, ¿no? Que estaba ya ahí Blasco Yo no veo nada Parece que están abajo No, están arriba Están arriba Mira ahí Un soldado Aquí había otro No, no me había parecido Verlo a mí Ahí abajo hay uno Allí hay más Yo creo que la había Lía parda Ay, Dios mío Echándote ahí gasolina Blascovy Que se te acaba Ahí hay uno Voy a tope Porque aquí Los notas No se mueren Vale Este da un toque Y yo Me han matado Tío ¿Quiere un balazo en la espalda? ¿Será hijo de puta? Me ha matado por la espalda El muserdo Chuparla Con esta Los mato de una hostia Y voy más rápido Andando Es que Paso Vamos a ir así Esto es otra cosa Lo que le falta A este arma Es un silenciado A ti Si este arma Tuviera un silenciado Ya, ya Métete rápido Que nos morimos Venga Blasco Vale, vale, vale Sigue, sigue corriendo Sigue corriendo Blasco Sigue corriendo Eso no sé lo que ha sido Pero esto parecía Una peli de miedo He cogido el Seguimos Seguimos Es que con lo del frío Tío Me tiene margar Yo odio Odio La de esta Que tiene Oxígeno Frío No sé qué Yo lo odio A mí me gusta Ahí normal No Que tenga un temporizado De vida O de muerte A ver Por aquí Por donde Me ha salido Mantener para inspeccionar Protocolo de ensayo De Unbergengel Arma El Unbergengel Tercera Energía Micro Esto es un Armatocha ¿No? Iba equipado Con el Unbergengel La cámara De prueba Se iniciaron Los protocolos De seguridad Tras el procedimiento De instalación Berger Y Kren Se disponían A salir En el Disparo De accidente Los tres Uy Que les doy Se desintegraron Con violencia Por aquí Venío ¿No? Sí Ese por aquí Me ha guardado Es un robot Hay un robot De los mierda De esos Esos me dan Mucho coraje Me daban Coraje En el Uno Ya me ha visto Sube 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 Vale ¿Otro? Voy 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 Blasco Voy Joder No me das Opciones Tío Espérate Espérate ¿No hay nada? Vale 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 Esta parte Está guapa En verdad Aquí en Bennu La última vez Fuimos a la luna Pues Venimos a Bennu ¿No? ¿Por qué no? Ya sabemos Que los nazis Son espaciales Ya Choto Qué mierda ¿Eh? ¿Y yo qué Me ha pasado? ¿Me han matado Gratis? Hoy estoy muriendo Un montón Hoy no es mi día Aquí en En Black Covid City Vale Escondé detrás del cartel Me ya escondé Ahora estoy pensando Que si esto fuera El Que si esto fuera El despey Podría coger una bola de esa Ponerla ahí Y reventarlos Vale Que llega allí Yo, yo Me meto aquí Pringao Es que me habían dejado Ana de vida Son unos pringao A morirse Se podría decir Que es un infierno Pero me parece Una vista preciosa Hombre Hace Hacétera de calor Según tú Vale No te otraje No te otraje De esto No se senta bala El cargador Aquí no tiene pinta De que haya nadie La verdad Me estoy comiendo Todos los donuts Pues sí Pues sí Escucho un tosillo Me encanta Como ha saltado ¿Hay más? Hola Espontáneo Uh Uh Para mí Vale Este es el arma tocha Esa El Hensenhanger Este Que dice que Que reventaba todo Señores Que acabamos de leerlo En un bueno Es semileído El papel Donde ponía Es potente No lo voy a negar Pero tarda un montón En cargar Tiro También te lo digo ¿Me la puedo quedar Ya para el resto De la partida? El Hensenhanger Es potente Lo que pasa Que es rara De usar Estoy aquí Lía con los botones Porque tienes que pulsar Derecho Y luego el otro Muy rara Tío Pasa nada Uh Aquí Ah Será la otra No hay ninguna ¿Qué pasa? ¿Por aquí? ¿Otra vez afuera? Yo Vale Vale Es que me hace daño A mí Brutal Es que Es que No sé usarla bien Es que tienes que cargar Y luego Sortar Pero Tarda muchísimo En cargarse Vale A ver si Averiguamos Vale Se carga una barra ¿Veis? Y ahora es cuando Se puede disparar Cuando está cargado Esa barra Pero afuera Es difícil Ah Era por aquí Para Voy A ver si Somos capaces Ya no hay nadie Que hay que ir Resguardándose Porque si no Te mueres En un segundo Tengo tela De frío Ah que Vamos a ir Dejabú Esto es para cuando Íbamos en silla de ruedas Ya lo sé Blasco Hijo Ya sé que está ardiendo Pero no hay No hay máquinas De esas Tío Se ha muerto Ay Tengo 18 balas Nada más Hasta aquí ¿No? Y aquí puedo andar ¿No? Dame el Hassenfein Este El Hassenfein Gengengel Para adentro Para adentro Que nos congelamos A ver El ruidito Que hace el cacharro Ese tío Tengo Un hacha Que hay algo De coleccionable Sí Ilustración ¿Qué quiere usted? Es de la parte de arriba Yo no sé Porque no me ve Tengo que ponerme aquí Carga el arma Carga el arma Vale La voy a soltar Hecho Hecho Ahí le he dado Pero no Hecho Hecho Necesito balas Necesito balas Están las escopetas Pero bueno Vale 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 Hijo de puta Muere 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 Necesito comer No hay ni un dono aquí, pa' mí Vale, y cogí armadura ahí Aquí, armadura Me cambié de arma Uh, las bombas, sí, sí Vale Pistola no, hijo, blasco Parece que naciste ayer Esto es lo que yo quería Este es el que tiene el silenciador ¿Esto qué es? Yo disculpaba que no entienda Por qué el que tiene el silenciador No es el rifle, ¿sabes? Este ¿Sabes? A ver No entiendo por qué el rifle de lejos Que es este Con su mira y su mierda Es el que no tiene silenciador Vale, este era uno de los enigmas Disco de música No lo pongo los discos porque... Uy, la engel Toma Me... Me mata como vida, ¿vale? Me mata el copyright Ahí, si no ¿Esto qué es? Blasco Blasco Blasco, quiero... No me deja salir de aquí Deja de ser pollanda Ahí Deja de ser canelo Dame el favor Me falta una alarma Estar aquí arriba No está 43, 44, 38 Está aquí arriba Ahí estamos Y... Aquí Seguimos por menú Bienvenidos a Lover Comando Población Un montón de gilipollas ¿Queréis mis códigos Odín? ¿Gilipollas? Yo creo que iba a decir Población cero Darme balas de rifle ¿No? No quieren darme balas de rifle Ya no tengo más hacha Tengo una Pa' matar a este ¡El despistado! Anda Ha caído Tengo que hacer lo de las muertes silenciosas De cerca Que yo todas las hago de lejos Me estoy metiendo Peligrosamente Vamos a fallecer ¡Un perro de eso! ¡Uh! Vale Sal, 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 sal ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a morir otra vez! ¡Ah! 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 Vale Me he concentrado O sea Tenía que ¡Recarga! ¡Mierda, tío! En el último hippie Me quedaban tres, tío Estoy hoy fatal, eh Estoy hoy que no Estoy pa' más, eh A ver, a ver Vale Vale, la alerta Se ha apagado Vale Ahora lo hemos hecho Toperfe Y antes ¡Eh, eh, eh! ¡Espontáneo! Ahora tengo que Bienvenidos al Overcomando Población Cero ¡Sabía que le iba a decir! ¡Sí! Es que Es que si no ¡Ah! Que me gusta este juego Cojones Aunque muera De retraso Otro rato Porque hay He muerto de retraso Máximo Ya me lo digo Es que me pasa, señora En este juego En caso de duda Romperlo todo En caso de duda Romperlo todo Yo rompo todo, eh Estoy cogiendo armadura Básicamente Que Que me encanta Pasa que muchas veces muero Porque voy a lo loco Y Es más difícil Que el Está más difícil Que el 1 El 1 era más Más fácil Aquí Punto de interés Esto Publicación electrónica Del comandante Holter Le he notificado A la general Engel Que ya hemos implantado El nuevo sistema De defensa Automatizada Odín Y se ha mostrado Muy complacida Los códigos de Odín Son ahora Su máxima prioridad Deben mantenerlo a salvo Lejos de cualquier Nintendo Sabotaje posible Entiendes Si alguien se hace con ello Tendrían acceso integral Al Hassenberg Al Hausmesser Perdón Por casualidad He notado el mantenimiento Aún no ha sellado el agujero Que hay bajo el globo Del centro de mando Tal y como solicité Aunque Este pasaje Puede ofrecer Un fácil acceso Para los mecanismos Controles Como mínimo Podría ser una cotilla Para el cierre del código Yo le pegué ante un tiro Y no pasó nada Vale Pero Blasco 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 Eso es Yo le pegué ante un tiro Y no se rompió Tenía que ser con esto ¿No? Para Vamos Sí Vamos por los códigos ya Del Odín Para mí Los códigos Vamos a reventar Ingrid Ahí estamos Tú no entiendes nada Tú no leas Blasco Tú no leas Tú te lo guardas Y te pidas Vale Efectivamente Tú no sabes Lo que Tú no controla Lo de los códigos Engel 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 Voy a por ti Oye, oye ¿Te gusta? Bicho Bicho Que una gaviota Aquí yo Será mejor Que te vayas Es mi transporte Oye Que llevaba cacahuete Yo ahí guardado ¿Sabes? Martillo de Eva 11 de agosto Algo está mal Prepárate para todo ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Hijo de puta A mi cumple No, la verdad que sí Hostia, ese es el ron ¿Ese que te mata? Esto hará un agujero En el estómago Del viejo Orton Oh 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 Bueno ¿Qué tal fue Venus? ¿Me has traído Alguna cosa? Bueno La tienda de recuerdos Estaba cerrada Pero te traigo esto Joder Hablame Abre Para empezar te diré Que el Silverfish Me encanta Es el nombre de la nave Es muy Pequeño Sigru Sí, Frau Grace Oye Necesito tus ojos De nazi Para esto Yo no soy nazi Sí, ella Mira Confío en ti Para descifrar Los códigos Odín Para desactivar El sistema de defensa Y secuestrar El Ausmerser Sí, Frau Grace Pero, por favor Deja de llamarme nazi Ay, lo siento He herido Tus sentimientos De nazi Hija de puta Deja de llamarla nazi ¿Sigues aquí? Deja de llamarla nazi Tío Lo ha hecho todo Por nosotros Nos salvó al principio Se merece Mañana dispararemos Hasta quedarnos Sin balas Pero esta noche Esta noche Es para Blaskovic Eso, eso ¡Mexo! No el tuyo Más bien el tuyo No hayas fiestas Eso, eso ¡Mexo! No, tío Pero la La fiesta de cumpleaños Que... ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Alguien ha dejado el baño Hecho un asco! ¡Por favor! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Preservaron tu cabeza En este tarro, Terrorbilly? ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ay, bien! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, denle un viaje! ¡Nexos! ¡Nexos! ¡Vamos, William! Puede aguantarlo ¡Yu! ¿Y este? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Esa, ja! ¡Esa, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Hortonz Pero que fiesta Pero que fiesta es esta que se han montado En fin, la fiesta que se monta aquí La people, ¿eh? Tú y tú duermes, hija puta Es que a mí me has despertado Guaya Vale Me hemos cogido y un cromo Vamos a buscar a Guaya ¿Eso qué es? Es Lender Vale, aquí no hay nada Esta gente no la ha visto Una vez que vi a Guaya El músico de jazz le estaba cantando a las cuarenta Ya sabes, es el tipo de juego Lo único que recuerdo de Guaya Ayer es que estaba en la cantina Dándole gesso a una tía Estos se nos han llenado de papeles Daniel Leinstein Uy, estos son todos los grupos A Una I, un hijo y tres I Estos son todos los... Klaus Kinger Qué guapo, ¿no? Estos son los del overcomando, ¿no? Qué guapo No, no he encontrado a Guaya Pero vamos, podías ponerle una puta mantita al bebé También te lo digo, ¿eh? Vale, es que es una misión secundaria, ¿no? Los robos que le traje Hanai No lo ha visto ¿Has visto a Guaya? Me he pegado todo el rato ¿Has visto a Guaya? Yo, 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 yo soy Guaya Yo soy Guaya Y... Son güey Tenemos un serio... Estaba haciendo inventario en el almacén de la munición Cuando esta rata gigantesca saltó contra mí como si tuviera la rabia Qué rata La rata más grande que haya visto en la vida Grande como un perro Si no hubiera tenido la suerte de que una caja le cayera encima y la atrapara No sé qué habría pasado Ya me he pasado Tienes que ir al almacén de la munición y matarla Cuidado que no te muerda Te garantizo que la cabrona te contagiaría el tetano Si Dios sabe qué más Desmond, me cago en tu padre Hay ahí Un coleccionable Desmond Quita Nah, no quita Me están dando misiones secundarias Yo... No, 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 no Copyright Eh, eh He vuelto a mi casa Vale, para hablar aquí Desmond El almacén de bala No, no voy a... No voy a probar tiro, tío Kill time Profesor Grace Ania Ir aquí Max 45 Está guapo esto, eh Pero yo paso Voy a buscar... Eh, aquí es lo de la rata, ¿no? Misión completada Tócate los cojones Vas a... Quita de una caja una rata, tío Bueno, ve a esto Uh, ¿qué es esto? ¿Por dónde me he metido yo? Que me gusta ser canela, ¿eh? Vamos a... Vamos a poner mapa A ver dónde puede estar El puto Guayan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son las otras partes Que no pude coger? Este, este Parilla Este es el que me interesa Vale, pero ¿Dónde está, coño? Está, está fatal la droga, eh La música Se deslizaba por tu sangre Dominar ese don Tocar sin equivocarte En una sola nota Para eso hacía falta práctica Años y años De práctica Cosí Y muchísima disciplina Aprendí a tocar el clarinete En el colegio Lo único que te enseñan En el colegio Es a ser un buen esclavo Del sistema, hijo Anda que... De otro modo Jefe, estoy... Vaya, tu música Es como cósmica Como sentir los vientos solares Es como... Si alterase tu mente ¿Sabes? Hace que me sienta... Hace que me sienta... Un poco mal, la verdad ¿Por qué sigues haciéndote esto, hijo? ¿El qué? Te veo tomar drogas Cuando crees que no mira a nadie Está bien, hombre Estoy, ya sabes Estoy explorando Ampliando mis horizontes Con la mente, ¿sabes? No estás hecho para ello Mira Tú no lo entiendes, París No puedes presuponer Lo que entiendo Efectivamente Se trata Se trata del universo Es importante Hay cosas Está fatal, ¿eh? Hijo En este universo Solo tiene sentido una cosa El dulce Sonido De la música Y le mira seductoramente Mientras se pone De ser en la boca Que... Que... Y se va Bueno, que ya está ahí Vamos para allá Ir a la galería de tiro Debería ir a la galería de tiro Y buscar a Guayat ¡Uh! Aquí hay de todo, tío Diario de comandante desconocido Pues esto parece... Uy, coño Que me equivoco, botón Que... Que de cosas, ¿no? ¿Por qué hay tantos papeles aquí? Son papeles de relleno La galería de tiro ¿Dónde estaba? Vale Por aquí Abajo Han buscado Guayat Una escalera, ¿no? A ver Debería de ser por aquí, ¿no? Ah, por aquí Por aquí Guayat Vaya hostia He estado A punto De darme No, por aquí no es Y yo, Guayat Me tiene ya Uh Guayat Sí Está por aquí, ¿no? Salir del nivel Sigo con el gorro de fiesta Míralo Mira dónde estaba el cabrón De inanición No sé Comió su queso Así es la vida Guayat ¿Quién? Tú Te hablo a ti, Guayat Deja la droga El chico Sí, ya no está aquí Fue en busca de la verdad Pero no le gustó Lo que encontró No dices más Que majaderías Tienes que comportarte Te necesitamos Y nos tenemos que ir El padre del chico Le tenía todo el futuro Planeado De la liga Ivy Todo seguido Hasta el congreso Dejó de pasarle dinero Cuando se unió A los militares Mocoso desagradecido Le llamaba La madre Cayó en una depresión En esa casa oscura El mismo día Que el chico Zarpaba para Europa Ella se tragó Un bote de píldoras ¿Y eso fue todo? Eso fue todo Te llevaré con sed Ahora que te sientas mejor Estás un poco confuso Eso es todo Vamos No, no, no No, 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 no ¿Te acuerdas? Veía patrones perfectos Que formaban las ramas De un gran árbol Con la entidad espacial omnisciente En el centro Mirándolo El chico se acercaba A la cima del universo Pero todo se desmoronó Y se abrió Una trinchera negra Y colosal Está loco Que devoró todos los colores Y ya no pudo ver Deja las drogas, eh Pauces tridimensionales Tragándose su alma Nada importa ya, amigo El ocaso de la humanidad Diles a todos que lo siente Diles Diles que los quería ¿Pero qué hace? No tiene ni idea de honor el gatillo Efectivamente Puñetazo preventivo Siempre ayuda Las drogas Que se está drogando ¡Ya está! Bueno Estoy limpiendo su sistema Muy pronto Estará bien ¿Es esto Una especie de mapa estelar, Seth? Sí Oh, no, 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 no Jingle, no ¿Qué decías? Wyatt Es un mapa estelar He hecho que es un mapa estelar No olvides quiénes somos ¿Será un mapa estelar? No olvides lo que somos, soldado Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor, capitán Te regreso en mi cuerpo ¿Sabes que aún llevas el sombrero de la fiesta? Un guantazo lo necesitaba Ahora he sacado rayado El set Es que las drogas Te quiero, tío Oh Oh Hermanos y hermanas Atención En menos de seis horas Frau Engel tiene previsto aparecer en el show de Jimmy Carver En directo Desde Hollywood, California Mientras le besen el culo a esa bruja en la televisión nacional Nos infiltraremos en el Ausmercer Desactivaremos el sistema Odin Y nos haremos con su nave Después buscaremos a esa zorra Y la eliminaremos ¿Qué tienes? Frau Grace He descifrado los códigos Odin Que Herblaskovic trajo de Venus Pero la vamos a matar Y esta está tan normal Resulta que es solo una palabra Valhalla Escribe Valhalla en cualquier terminal Odin Y tendrás permiso para desactivar los sistemas automáticos de defensa Muy bien Ahora que te ven nazi ¿Cómo iba diciendo? Vamos a encontrar a esa zorra y la vamos a eliminar ¿Cómo? Efectivamente Se lo merecía No se te ocurra Volver a llamarme nazi No soy una nazi No tienes derecho a etiquetarme como algo que no soy Como si fuese menos que tú Como si fuese menos humana Tiro Dije que no soy una nazi Entiendo No eres una nazi Y tú Estoy enamorada de ti No lo entiendes Pedazo de idiota Duele Duele que seas tan estúpido Que no me correspondas Pero me secaré las lágrimas de los ojos Lo superaré y seguiré adelante Porque no necesito que seas feliz Solo usaré mentalmente tu cuerpo de vez en cuando para mi placer personal Y no puedes hacer nada Y no puedes hacer nada al respecto ¿Qué? Me voy Ni hablar No seas tonta Vienes con nosotros Lo aceptado Claro coño Si es que ya era hora que se plantara tío La rubia Que hija de Engel Tu sabes Muy bien Sig Tú eres la experta Explícanoslo Debemos volar rápido y bajo Eso nos dará tiempo Antes de que nos detecte el radar de Elodín Cuando estemos debajo de la Usmercer Debemos ascender deprisa y verticalmente Es nuestra mejor opción de sobrevivir a la primera salva de Elodín Con suerte volveremos antes de que Elodín fije sus misiles sobre nosotros Joder ¿Y voy con Ania? Uh Pues vamos a ir dejándolo por aquí Porque hoy vamos a asediar Bueno hoy no El próximo vídeo Vamos a asediar la nave de Engel Y le vamos a dar todo lo que se merece Ese anillo No me he olvidado Ese anillo es mío Ese anillo yo la vi Y ponérselo aquí Y es mío Y nada señores Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sé que son un poquito largos los de Wolfenstein Pero es que como veis Es acción, vídeo Acción, vídeo Y es que muchas veces no sé dónde pausar Por eso son tan largos Espero que os haya gustado Dadle un buen like Y compartidlo si es así Que siempre ayuda además al canal Y comentadme que me encanta leeros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!